Este es el futuro, este es el futuro y es genial No hay miedo así, no hay que pendiar Llegar allí, vuelvo a soñar Qué felices estaremos al final Hace mucho yo pensé que ni una sombra de mi madre irá Por sus crímenes pensé que siempre habría una guerra fiera Mas el valor surgió y fuerza despertó Guía tras día, el poder fren y crecer El mundo gasal de la galaxia no te protege Victoria, este es el futuro Hola Perla, hola papá Hola Steve Steven, estoy aprendiendo a tocar el banjo Ya le expliqué que es un bajo Disculpa, B-A-N-J-O banjo Tú eres la jefa Claro que lo soy Hace tiempo atrás solo servía a mi diamante rosa Hasta el día en que las dos nos escapamos a este planeta La fantasía era una realidad Con ella yo sentía libertad Pero al final creo que nunca me logré apartar Y luego del amor, las lágrimas y el dolor Lo veo Este es el futuro Y luego del amor, las lágrimas y el dolor ¡Vamos! ¡Vamos!